Sabela, tus hierbas. Ah, que serísima. Sí. La falta de respeto no la voy a consentir bajo ningún concepto, ni a mí, ni a nadie del equipo. Espero que cuando veáis a Adrián os disculpéis, porque es una vergüenza lo que le hicisteis ayer. Yo sé que os suda lo que yo os diga. Seguramente cuando acabe esta charla os levantaréis y os iréis a comer, que es lo único que os interesa. Pero espero que no os sude esto, que son diez tuits de vuestros fans. Que quiero que leáis en voz alta. El primero. En voz alta, por favor. De igual una persona... No, no hace falta. Es un chat, pero sin filtrar. 16.000 personas quieren entrar a este concurso. A este concurso quedan diez y mira cómo lo aprovechan. Me voy a reír por no llorar. Vale. Gente currando con sus vidas por tener un huequecito en la industria, soñando con tener un 1% de lo que la academia les ofrece. Y vienen estos mamarrachos a desprestigiar todo el trabajo de un gran equipo que les está dando la oportunidad de sus vidas. María. Aquí podemos ver a diez jóvenes cumpliendo el sueño de sus vidas. La foto es esta. La cola del palo de la industria musical. No tienen que cocinarse, no tienen que ir a un trabajo precario y subsistir de la mierda de sueldo que les da. No tienen que estudiar nada complicado. Tienen cero preocupaciones. Lo único que tienen que hacer es ensayar y hacen esta mierda. Pero es que encima todavía tenían cosas que hacer y en vez de aprovechar la media hora y luego irse a dormir que parecía que tenían muchas ganas, se quedan ahí tumbados en la puerta y cuando les abren a la habitación ya empiezan a hacer cosas. Es que lol. Lamentable. Si no aceptan las reglas del programa que se vayan a su casa. Yo soy Noemí, la dirección y los nomino disciplinariamente a todos y todas. En las próximas firmas nos quedamos todos dormidos. No pago yo una entrada por ver a estos niñatos ni de broma. La actitud general de todos da pena. Honestamente, no dirigible la palabra a Adrián me parece lo más grave de todo. Simplemente por el hecho de que al final él y todo el programa trabajan para que estos chicos disfruten de la industria y así se lo agradecen, vergüenza me dan. Bueno, estos son son diez tuits de todos los que hemos recibido. Y esto es o sea, lo más suave. Lo más suave. Os recuerdo que habéis entrado aquí voluntariamente. Si alguno de vosotros no quiere permanecer aquí, coge la puerta y se va. No estáis obligados. Hay muchísima gente fuera esperando para entrar. Para mí, o sea, estoy cabreada, ayer estaba muy cabreada y hoy estoy cabreada y muy decepcionada. Muchísimo. La confianza que yo había puesto en vosotros se ha ido a la mierda, pero a la mierda absolutamente. Absolutamente. La habitación, el cartel de la habitación se puso antes de ver las imágenes de vuestros móviles de la fiesta del sábado. Aquí los ecologistas tirando papel de váter por la ventana, tirando libros. Una gamberrada, pues mira, no pasa nada, pero que encima os pongáis chulitos me parece la leche. Efectivamente, aquí no venís a que os eduquemos. Se supone que ya lo traéis de casa. Y espero una disculpa pública a Adrià. Lo espero. Lo espero de verdad. La habitación de aquí al final del programa estará cerrada hasta las diez y media. De diez y media a ocho y media tenéis diez horas para descansar. Mientras tanto, hay trabajo que hacer. Y pensad que aquí nos está viendo mucha gente, efectivamente. Y esa gente será quien irá luego a vuestros conciertos, quien os comprará las entradas, quien os comprará los discos. Y lo que han visto desde luego les ha gustado una mierda, como a mí. Yo creo que yo creo que todos nos avergonzamos. Nos sentimos muy mal ayer porque pues no lo parecía, cariño. Os reíais. Sí, porque, claro, porque creo que está un poco fuera de contexto. Explica. Lo que yo pienso, vale, primero, aquí tenemos muchísima presión. Hombre, lo sabemos. Llevamos dos meses encerrados aquí. Estamos súper bien porque estamos cantando y haciendo lo que nos gusta, pero los pasamos mal. Sí, nosotros también los pasamos mal. Vale. Entonces, no tenemos vacaciones. Los domingos ensayamos y descansamos un poco, pero seguimos en la onda de esto. Y llega el sábado por la noche y es verdad que nos volvimos locos, pero es que es como para nosotros. Cariño, la gamberrada, no tiramos papel por la ventana, se cayó. Y en ese momento dijimos, mierda, cuando fuimos a ver lo que había pasado se cayeron los libros porque estaban en el pollete de la ventana. Y en ese momento te dijimos, claro, o sea, estábamos... Mira, la cuestión, no me tienes que explicar cómo es este programa porque llevo 17 años haciéndolo. Yo lo sé. Y sé la presión porque esa presión yo también la tengo, ¿vale? Yo también la tengo. pero lo que no puede ser es que todo sea luego te lo cuento, luego te lo digo, luego nos encerramos, luego tal y luego cual. Porque la gente está aquí esperando conoceros. Tenéis una plataforma estupenda para que la gente os conozca y la estáis dejando pasar. Os vais a ir a vuestra casa y no os va a ver nadie, de verdad. Las firmas es un puto espejismo. Y ahora vais como si fuerais los Rawlings, que no sé si sabéis quiénes son, o Lady Gaga. No es eso. No es eso. Venga, va. Venga, va. La broma es... La broma era... Es que la broma no salió... Y que penséis que os castigamos me parece lo más fuerte. Esto no es un colegio. Sois mayores. Haced lo que queráis. Quien queda como el ojete sois vosotros. Y así somos plenamente conscientes. ¿Me entiendes? A ver si lo entendéis. Os lo tengo avisado desde hace un montón de tiempo. No sé cómo decíroslo. Lo que pasa es que también es verdad que se ponga una nueva norma sin algo por explicarnos. No, no es ninguna nueva norma. El directo, si quieres que lo hagamos bien, el directo dura hasta las once. Hasta las once no se abre. A ver qué tal. Vale, vale. A mí lo que me patina y lo que le patina a todo el mundo es que estamos muy cansados y luego, como sois, como sois, que os pensáis que sois muy listos, pero no lo sois, pues no, si estuvimos hablando hasta la una. No, si estuvimos no sé qué. Que me parece muy bien que es vuestro tiempo libre, haced lo que os dé la gana, pero no nos toméis por gilipollas. Pero si no decimos eso, es que era una broma que teníamos pensada como un efecto visual que fuera gracioso, que de repente... Pues no tiene ninguna gracia. Vale, ninguna. Entiendo que no tenga gracia, pero no era una cosa de estamos tan cansados que hacemos que dormimos. Era una broma que pensamos nosotros... La broma es que iba a ser a las tres de la tarde, pero no podíamos... Y no nos dio tiempo y dijimos, pues lo hacemos a las diez. Era una broma que claramente no ha tenido gracia, no tenía nada que ver con el volumen de trabajo ni con nada. Pues lo habéis faltado, desde luego. Pues lo sentimos muchísimo. Lo sentimos muchísimo. O sea, nada más lejos de nuestro... De hecho, era por pasar un buen rato. Era por hacer una broma que decía... Era pintarse algo aquí, en plan, que todos fuésemos como... Que la gente dijese, hostia, ¿sabes? Una gracia que, al final, ha derivado en algo que no ha tenido gracia. Claro, pero era... Mira, yo ya... Es que me da igual, ¿me entiendes? Ahora ya... Me da lo mismo. Absolutamente. Lo único que os digo, aprovechad el mes que os queda. Aprovechadlo. De verdad os lo digo. Pero es que no... Es que nada. No es que no lo estemos aprovechando, no es que no curremos como cabrones. Sí, sí, si curréis mucho, lo que queréis. Sí, sí, si curréis mucho. No, por favor. Que sí, que no te estoy diciendo que no, María. Ya, pero lo dices de una manera que está... O sea, no sé. Os lo digo en chino, si queréis. Dejaos de hostias y sed vosotros mismos y no os controléis todo el día con las puñeteras cámaras. No. ¿Tú te pensas que a la gente le hace gracia? Sinceramente. No, no digas eso. Ya lo hablamos luego en la habitación. ¿Eh? Más claro nos lo puedo decir. No, pero sí... Más claro nos lo puedo decir. La gente se enamora de los concursantes cuando los ven cómo interactúan, cómo hablan, cómo sufren, cómo viven, cómo trabajan. Claro, pero yo quiero echar mierda todo el día. A veces echo la mierda, no sé. Pues tienes de 10 y media a 8 y media para echar la mierda. Ya, ya, si yo lloro en mi cuarto y no, o sea, quiero decir, no. Esa es la mierda que tenéis que echar. Allí, haced lo que queráis. Haced lo que queráis. Y esto, que habéis leído, no es nada comparado con todo lo que hay. Y sí, esto es un programa de televisión. Porque si queréis estudiar música os vais a un conservatorio. Esto es un programa de televisión donde se aprende. Pero hay también un equipo que está aquí dándolo todo y que ama este programa y a mí la sensación que me da es que vosotros no amáis Operación Triunfo. Y si no estáis de acuerdo con esto, la puerta está abierta. ¿De acuerdo? Y ahora ya podéis ir a comer. A las 3 y media tenéis una visita que no he podido anular, pero si no, lo hubiera anulado. Estamos todas aquí. Vamos a explicar y aprovechar todo. Da igual lo que expliques, Miki. Pero bueno, es que sí, explícalo, pero vamos. La idea principal era hacer una broma de alguna manera simplemente porque en los que habían visto el año pasado vimos la broma aquella de que hablaban, o sea, que hacían ver que hablaban, ¿no? ¿Era? Y que sabía yo el sonido, que finalmente estaban simplemente moviendo la boca. Exacto. Entonces pensamos, vamos a hacerlo, pero dijimos, no, venga, vamos a pensar otra cosa. Entonces la idea principal era que cuando acabásemos de comer a las tres y cuarto, cuando acabásemos de comer, a las tres y cuarto, que nos esparciéramos por toda la casa, en plan estirados por parejas, durante un rato, simplemente estirados en el suelo de golpe, ¡pum! Caernos al suelo todos la vez y simplemente estar un rato. Y aparte de esa broma del domingo, hacer la broma de los reyes magos. Exacto. De salir famous, Miki y yo vestidos de reyes magos. Eran las dos bromas que íbamos a hacer. Exacto. Y la cosa es que derivó en, ostras, a las tres y cuarto no estamos todas. Y que habían puesto justamente un cartel que decía, de diez, o sea, a las diez y media, que era media hora después, se abrirá la habitación. Entonces le dijimos, hostia, ¿y si en vez de a esta hora... En vez de a las tres y cuarto lo hacemos a las diez, para aprovechar, o sea, pero simplemente por decir una hora más, o sea, no era simplemente, o sea, no era ni para... Y lo último que queríamos era faltar el respeto a nadie, o sea, era solamente por hacer la broma aplazada, que igual... Adrián lo queremos muchísimo. Adrián lo queremos más que a nuestra familia. Adrián lo queremos muchísimo. Porque entendimos que a Adrián le habrían dicho debajo, no les digas la... Y era para mí, era ponerle en un compromiso a él decirle algo, porque él venía tan serio que claramente le habían dicho, mira, a estos chavales no les digas nada. Yo no voy a llegar y le voy a decir, Adrián, Adrián, ¿cómo estás? Porque me parecía una falta de respeto hacia su trabajo que claramente a él le habían dicho, ábreles la habitación y ya está. Y aparte, que no es normal que llevemos aquí dos meses y que de pronto de un día para otro pongan un cartel que ponga a partir de ahora se abre a las diez y media. Vamos a ver, nosotros tenemos un descanso, tenemos una rutina. Simplemente que nos lo hubieran explicado. Simplemente una explicación. Nosotros hemos venido aquí a aprender y yo creo que eso es lo que estamos haciendo y estamos intentando aprovechar todo el tiempo que tenemos. Y una cosa que yo entiendo... Pero... Esa es una broma, tío. Era una broma. Perdón. Y una cosa que yo entiendo que esto son 24 horas que dura hasta las 11. Ahora, también, creo que yo el año pasado cuando lo vi desde fuera, me parecía muy fácil decir que más da que estén ahí entre cámaras que no da igual porque tu salud mental, tu intimidad personal también vale algo. Lo que es que tienes que recurrir a eso en plan al... Yo qué sé. Da igual. Y hay cosas de tu intimidad o cosas de ti personalmente que a lo mejor... Eso es, tío. Pues coño, o sea... Y creo que eso es... Te duele. Efectamente completamente. Yo cuando salgo aquí, esto parece una gilipolle, pero cuento todos los sueños que tengo todos los días. Ayer dije, no lo voy a contar porque salí una persona que no quiero faltarle el respeto. Claro, a mí me pasó igual. Y dije, no lo voy a contar aquí. Pero yo cuento y yo comparto mi sueño todos los días porque me parece tan guay de ser un ágil y pollo. Lo que decimos es para no implicar a la gente que no sabemos. Exacto. Es que todo lo que decimos... Precisamente para no increpar a nadie ni molestar a nadie ni nada. Creo que es... Lo último que queremos nunca es faltar el respeto a nadie. De hecho, nos pasamos probablemente... Es más, yo qué sé. Hay veces que hablamos aquí fuera y luego decimos, luego hablamos, porque no sabemos si lo que hemos dicho está bien. Se puede contar o no se puede contar. O sea, por cosas... No por... No por lo que vamos a decir. Es que... Yo creo que si algo estamos haciendo precisamente es ser nosotros mismos. O sea, yo creo que no nos estamos condicionando... Era una cosa totalmente... Era una broma. Súper inocente. No queríamos hacer daño. Pero no tiene nada que ver esa broma con que no amamos este programa con que no estemos agradecidísimos. Y con que no estemos currando... Y no hacemos placer hablar todo el día de tío, 16.000 personas. Exacto. Todo el día. Estamos todo el día igual. Es que yo creo que... Todos los días lo decimos. Yo creo que... Vamos a la habitación y lo decimos. Tío, 16.000 personas. Es que lo decimos diariamente. Y que después de un mes y medio se dude del trabajo que estamos... De dos meses. Que se dude del trabajo que estamos haciendo 24 horas del día porque en la habitación también trabajamos aunque no se nos vea. Totalmente. Trabajamos muchísimo. Con las letras. Aparte de dormir, descansar, todo lo que queráis, el 24 horas es 24 horas y media hora no es todo el tiempo que llevamos aquí. A mí no me parece muy gusto porque es que llevamos aquí dos meses trabajando, tío. Es que se pasa muy bien. Y hemos tenido una noche de tontería, ¿vale? Ya, te coño, una macho. Una noche no, media hora. Media hora. Y era a las once y media. Que no era a las tres de la mañana. Era a las once y media de la noche, ¿sabes? Pero da igual lo grave. O sea, yo sinceramente, que no nos den nada del exterior, nada, y nos pongan de repente diez tuits. O sea, lo único que recibo en dos meses son diez tuits diciéndome... Me parece muy injusto, tío, que nos pongan ahora diez tuits hablando mal. O sea... Es un poco jodido. Que me den una llamada con mi familia. No, y que... Es que necesitamos más ansiedad, necesitamos más presión. Y que esto más... Es que... Y estos son tuits generales. No, o tuits de la gente. Que los que doleran más... No pueden dar tuits de la gente. Pero es que... O sea, yo sé que yo no lo hice con mala intención. Yo sé que no lo hicimos con mala... A mí que me importa que piensen que fue... Es que yo no lo hice con esa intención. No lo hicimos con esa intención. A mí lo que me jodió es que nos digan desde... O sea, como... No sé. O sea, yo creo que esto nos sobra. Y también me parece un poco mal. Yo también tuve trabajo precario. Yo también... Y yo también. Yo también. Yo no he sido camarera. Yo no he sido camarera. Tu trabajo se mierda y tenemos veinte años y estamos currando como cabrones, tío. Vamos. Yo la he dejado la voz cantando en un hotel. Lo siento de antemano por si a alguien le pudo parecer que esto era una falta de respeto al juego. Únicamente una voz precisamente para entretener y para decir... También creo... Y para decir no es trabajo. Es un poco también risa y darle un poco yo al asunto porque no, me voy a volver. Porque estamos toda la semana trabajando, toda entera. O sea, y el único instante que tenemos para relajarnos y para poder estar en plan tranquilos, que obviamente no nos importa que haya cámaras y no tenemos ningún problema, pero es como el único momento como de privacidad que tenemos entre nosotros. Que es un trabajo maravilloso. Claro que sí, estamos contentísimos. Pero sigue habiendo lo que ha dicho Julia, sigue habiendo muchísima presión que dice Noemi que la entiende, pero creo que quizás solo la entendemos las personas que la estamos sufriendo y yo no sé cómo toleráis la presión, pero yo creo que lo estamos haciendo bastante bien para el nivel de presión que tenemos. No sé. Yo eso, yo creo que todos no queremos en absoluto ni que sintáis que no agradecemos estar aquí ni que sintáis que tal. Creo que hay una diferencia de perspectiva de lo que ven unas personas cuando están en una situación y lo que sienten o ven otras cuando están en otra situación simplemente. Entonces, lo nuestro era una broma que estaba preparada. También es cierto, no nos parece bien que a lo mejor nos pongan ciertas normas que no nos expliquen por qué de golpe borrazo y simplemente cambiamos el horario y dijimos no nos parece bien esto. Sí, pues que... Pero no es que el mismo que se veía normal nos pasó. No hay que riar en la vida misma. Pero... Directamente, lo primero fue por cambiar la bromita de las tres y cuatro. Exacto. Ya está. Porque en el fondo, ¿qué más nos da media hora? Obviamente. Nos da igual. Obviamente nos da igual media hora. Claro. Fue un poco amplio en el momento. ¿Y esto por qué? Cuando nunca ha sido así, ¿sabes? Pero ya está. O sea, es que fue por aplazar la broma, fue por hacer una coña y ya está. O sea, no era para ni faltar el respeto a nadie. Lo sentimos muchísimo si lo hicimos porque de real que no era nuestra intención. O sea, nunca hemos hecho eso en los casi dos meses que llevamos de programa, ¿sabes? Yo creo que lo que hicimos ayer para empezar no define para nada nuestra actitud durante el programa porque yo creo que no es así. Pero aparte que no es una muestra de mala actitud, que era simplemente ganas de decir vamos a hacer algo gracioso y divertido precisamente para aliviar toda la tensión que hay. O sea, hagamos algo diferente y hagamos algo que nos agarre, ¿eh? Porque obviamente tenemos muchísima suerte y nos sentimos súper agradecidos de estar aquí pero el trabajo acumulado que llevamos y la tensión etcétera también tiene No hablamos con nadie, ¿sabes? Con nadie. Da igual, pero buscar la empatía es complicadísimo porque la gente, yo también cuando lo veo desde mi casa tú solo dices pero y la suerte que tienes lógicamente y somos plenamente conscientes claro que si todos lo veas, tío. Y lo de que nos creemos los rolling estuños me parece un poco... También somos personas que hemos tenido vida antes de esto sabemos lo que es currar sabemos que nuestros padres se dejan la espalda estamos explorando muchísimo esto y es muy injusto que por pensar que al entrar aquí se nos pone un chip de que nos vuelve gilipollas porque no es así porque yo sé que mi madre me está esperando fuera ellos también y sabemos que tenemos que currar para estar aquí que no hemos tenido ni dinero para pagar el alquiler ni hemos tenido nada que me he levantado a las 10 de la mañana para ir a currar o sea, es así es que no nadie, nadie de nosotros es así nadie y me parece o sea no nos han dicho nada bueno del exterior en ningún momento y de repente y lo único que nos han dado no sé nada de mi familia de lo que piensa de mí nada sé que estás orgulloso pero después de esto cómo se me queda a mí el cuerpo claro, es que no pues yo te digo a mi madre se la va a pelar porque sabe que no ya no somos malas personas ni que no valoramos esto o sea, es que no ¿cómo no vamos a valorar esto? por Dios ¿cómo va a ser comer lo único que nos importa, tío? si no se acaba ¿sabes? que es lo único que hemos recibido y que no me diga he perdido la confianza en vosotros es que eso es que llevamos dos meses ni los regalos de los fans no los tweets ¿entiendes? que se queda un trabajazo enorme coge y revisa todos los regalos yo creo que hacemos muchísimo trabajo para tomarnos las cosas con sentido del humor para ser racionales relativizar las cosas cuesta mucho centrarnos en el curso o sea, creo que en ese sentido estamos súper con los pies en la tierra y me parece que eso se está traduciendo a no nos importa cuando es el trabajo diario al menos mental que yo hago más es ese de decir voy simplemente a currar a concentrarme a reírme cuando pueda a estar ahí para mis cosas es intentar relativizar todo el tiempo porque es que si no me vuelvo loca o sea, si no, ¿qué hago? y menos lo de faltarle el respeto a nadie ni a Adri vamos si es que cuando entra a la habitación lo abrazamos todos lo abrazamos lo abrazamos todos a muerte es la persona que más queremos porque no está nuestra familia o sea es verdad era todo broma obviamente es que aquí dentro lo más cercano que tenemos a una familia es Noemí Adriá Yolanda Tamara y los profesores y a nosotras mismas o sea que bueno, claro a Pablo sería en cualquier caso los primeros con los que podrías explotar y hacemos muchísimo trabajo de decir no, tengo que centrarme en currar y en ser compañero porque esto lo estamos viviendo juntas y tenemos que ir para adelante con esto y lo estamos viendo muchísimo y no que es que es que me parece tan injusto súper injusto tío tan injusto que yo lleve aquí dos meses dejándome la voz literal además literal yo no sé si voy a recuperar mi voz cuando salga de aquí o sea si hemos ofendido a alguien perdón en ningún momento ha sido una falta de respeto en ningún momento ver el resto de los meses para comprobarlo era una broma que ha evolucionado en eso pero que es que era una broma que ha salido por el en vez de eso podríamos haber hecho lo de dibujarnos un punto en la frente para nosotros era lo mismo a mí los tweets no me importan porque todo el mundo puede poner un tweet cada uno piensa lo que quiera libertad de expresión tuitea lo que quiera lo que me duele es que Noemí nos haya soltado todo eso decepcionado como si no nos conociese como si todo lo que hemos hecho no valiese y solo valiese eso una cosa desigualizada descontextualizada totalmente pero nosotros hemos demostrado que no somos así durante estos dos meses ya pero da igual lo bueno que tú hagas da igual y desde hoy a las ocho y media siempre pega más lo malo y mentalmente también lo malo que si haces mil cosas buenas y una mala se te va a quedar lo malo es lo que pero es que tampoco fue mala es que la pero el que lo percibe igual lo percibe así ya ya está todo de derecho cada uno claro pero es importante que la gente entienda que no fue así ni es la cora del paro ni tal es media hora de dos meses todos hemos bueno todos casi todos los que hemos podido los que hemos tenido oportunidad hemos currado en exactamente esas condiciones para poder pagar nuestras cosas y sabemos perfectamente lo que significa perfectamente que estemos aquí es gracias al destino a la casualidad a que nos han elegido a que tal no sé qué y estamos súper agradecidos de esta oportunidad pero no tiene absolutamente nada que ver con que no seamos conscientes de lo que hay y también sabemos que cuando salgamos de aquí vamos a tener que seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes exactamente para conseguir comprar un piano o unas cuerdas nosotros no tenemos ninguna idea de que vamos a para nada para nosotros si algo vemos es lo que significa trabajar para conseguir resultados sea el ámbito en el que sea y lo mismo hacemos aquí dentro pero también creo que personalmente o sea ninguna persona se ve encerrada en este contexto sin hablar con nadie para saber cómo actuaría o cómo no actuaría etcétera es que desde fuera no parece una situación tan límite como la vivimos desde dentro emocionalmente nosotros ya sabíamos a lo que veníamos y sabía lo que había pero una vez te lo encuentras sigue diferente a mí me preguntaban ¿cómo es estar sin redes sociales? y yo ah que bien dos meses sin Instagram no, no tiene nada que ver con eso es meses sin hablar con tu madre sin poder coger el móvil y decirle pero que aparte de eso aparte de eso llevamos dos meses así y yo creo que nos estamos portando muy bien estamos trabajando muchísimo estamos haciendo de todo estamos valorándolo como la razón de nuestra ansiedad la contamos en la habitación en vez de aquí pues eso ya uy que cuento a lo mejor imaginaros que toda la gente que ve este programa sabe vuestras mierdas vuestros miedos o sea es que lo saben es que lo saben ya pero a lo mejor hay mierdas relacionadas con una persona con las otras personas no vamos a meter mierda nunca que no están aquí es que no vamos a hacer pero precisamente porque yo creo que si algo predomina en todas nosotras es el respeto totalmente totalmente el respeto las buenas maneras y el currar y currar y constantemente justamente por respeto yo soy me siento incapaz de quejarme por nada exacto aquí aquí fuera pero soy una persona humana y me tengo que quejar porque me quejo entonces intento no quejarme fuera porque digo tío es que de que coño voy sabes no voy a decir es que la semana pasada mi canción era un poco rollo imagínate que dijera eso pues es que no quiero que nadie me haga ser gilipollas porque sé que eso es una gilipollas lo digo un minuto y se me olvida y ya está total pero bueno a partir de ahora hablaremos todo aquí y que sea lo que Dios quiera ya está no yo creo que hay que seguir haciéndolo igual que hemos sido ahora que hemos sido nosotras mismas y punto lo de ayer fue un paréntesis y si tuviésemos si supiésemos cómo actuar en cada instante no estaríamos siendo nosotros mismos pero es que ni siquiera decimos nada dentro es que ahora estoy pensando lo que acabo de decir ni siquiera lo hacemos es que ni siquiera es eso ni siquiera es eso Dios ni siquiera es quejarse es que qué es no es nada simplemente no sé es que no es que tampoco comentar lo que ha pasado y ya está si te sale mal un pase de micros lo llevas durante toda la tarde y por la noche dices tío me ha salido como una puta mierda no sé qué voy a hacer pero mañana curro y es eso claro es eso que llevas la angustia todo el día diciendo es que tal es que en esta clase me ha salido un gallo a ver si tal y van a salir eso y no sé cuántos pero es que además o sea las cosas que hablamos dentro salen aquí también claro si es lo que pasa que dentro es como desfogo más y me voy a dormir porque pues eso yo lo escribo otra persona lo haga pero aparte porque no somos tan inteligentes como para hacer eso nunca ha habido nada que solo pase ahí dentro porque es imposible mantener esa compostura tú no puedes estar todo el día aquí fingiendo no voy a decir esto no voy a decir esto no puedes es imposible y que luego cuando nos vemos en las galas decimos tío es que se nota todo nosotros nos vemos que es el único momento en el que nos vemos en toda la semana de lo que ha pasado es que se nos ve que este está mal que este está no sé cuántos que estabas triste que le gustaba un montón o sea se nos nota todo y nos damos cuenta en las galas y lo hablamos en plan se nos nota todo es que es como es o sea se nos tiene que notar porque somos personas aparte de concursantes y no intentamos esconder nunca nada es que nunca nada luego que yo entiendo yo entiendo que hay que estar muy agradecido de estar aquí obviamente pero también me parece bastante regalo que tú o sea tu vida personal y tu vida o sea es como que yo aquí la estoy dando todo o sea creo que estoy dando bastante de mí como para que me conozcan o no me conozcan es que eso no no es ahí voy a hacer así todo el día porque no es que no es imposible eso que me sienta agradecida no quita que tenga miedos claro o que tenga ansiedades o que tenga preocupaciones que tenga que ver con mi familia o con lo que sea o conmigo misma pero una cosa no quita la otra tampoco o sea creo que hay que asociar más y aparte del momento también nos estamos dejando la voz claro que sí o sea no sé bueno esto es un toque de atención vamos a seguir currando y se acabó un toque de atención un coño un toque de atención esto es lo único que hemos recibido esto es lo único que hemos recibido no quiero ya no sé que puedo decir que no puedo decir que no sé yo también yo igual no sé porque si de repente se me dice que lo he hecho todo mal que mal ya que pienso no era nuestra intención me parece muy injusto es muy injusto pero o sea es contextualizado y se ve así bueno no pero tío ahora iremos con más cuidado explicando nuestra perspectiva ¿cuidado de qué? se supone que no tenemos que tener cuidado no sé de no hacer más bromas no sé pues no haremos más bromas y ya está venga yo qué sé aburridote ¿tú cómo estás? bien ¿cómo nos han pedido esos tweets tío? y los cabras a mí también es que para muchos de los que estamos aquí esto es un sueño pues claro para todos para todos para todos para todos para todos en nuestro sueño claro y lo que hemos currado para llegar hasta aquí no lo sabe nadie claro que claramente no lo sabe nadie no claramente no porque y lo difícil es que entrar aquí con muchísimo miedo y yo creo que hay gente que habrá currado mucho más que nosotros no no digo que hay gente y no hay gente de mi vida lucho contra mi miedo aquí todos los días todos los días de mi vida lucho por Marta no sea así tiene que ser más fuerte todos los días aquí porque entré más débil de lo que soy ahora y todo lo que haces aquí y eso es muy difícil y la gente está pensando bueno más difícil es la vida real que tal tal claro pero es que es que hace un mes y medio que estabas ahí yo ya estuve en la vida real y en la vida real nadie me está juzgando todo el rato y ahora yo te cuento en la vida real que estás en el punto de mi vida real de ahora mismo y sigo siendo una persona humana con exactamente las mismas emociones con las mismas equivocaciones las mismas respuestas tío es que es así o sea es que si no mete robots aquí ya está ¿sabes? claro o sea lo siento esto es lo que habría hemos hablado en la habitación exactamente y lo volveremos a hablar seguramente absolutamente igual porque es normal es lo que hablamos esta noche antes es que es bastante normal si no se falta si no se falta dormirnos porque hay veces que no podemos dormirnos porque no es que no pongamos a dormirnos porque nos pongamos a hablar o sea es que conciliar el sueño con cantidad de ansiedades miedos preocupaciones es muy difícil porque luego a lo mejor si te duermes tienes pesadillas y las pesadillas no es que te venga la imaginación a la mente son preocupaciones o ansiedades que tienes tú en tu mente y que estamos haciendo una cosa que te siento en una posición tan vulnerable que todo el mundo te puede decir que te dé la mal y cantar es que es súper complicado y hablar de nuestra historia de vida para entrar en las canciones hablar de personas que queremos para entrar en las canciones esas personas que queremos también están implicadas es que yo creo que hay un concepto de o sea yo creo que es un regalo también interesante que no es persona ¿sabes? o no sé y eso no es así ya lo siento España pero no es así o sea no sé pero es que no sé da igual o sea a mí lo que me frustra es que ahora da igual lo que digamos y da igual lo que digamos da igual es que da igual da igual bueno pero por lo menos contamos nuestra perspectiva y ya está pero lo único que tenemos ahora que te queda así con este cuerpo con eso claro ¿qué hago? ¿qué hacemos? ahora ¿cómo lo...? ya pero es que relativizamos claro ahora ¿de dónde sacamos del exterior? que me asomo por la ventana pues ¿qué más? no podemos me he callado es que ya me entran ganas pero es que tío o sea nadie nos puede contar nada del exterior es verdad que yo he vivido mucho tiempo relativizando todo mucho y eso es un esfuerzo súper grande todo el rato bien todo el rato bien pero es que no se puede pero hay muchas y si durante el día estás mal vas a intentar en vez de hundirte y contárselo a todo el mundo y llorar vas a decir coño tengo clase con mamen pues voy a aprovechar esta clase que son la puta hostia es el momento que ya has terminado todo es el momento que te tumbas en la cama y dices hostia puta tío es que si va toda hostia va todo el rato cosas todo el rato es normal y si yo te digo Sabela te lo cuento luego porque es que si ahora te pongo a contar en lo que te pongo a mi novio en lo que me da es no avanza en el día no es ay no lo quiero decir es que yo no me puedo no lo cuento porque ahora mismo se tiene que estar de lado es porque no me puedo permitir a mi tener el tiempo para estar hablando de esto ahora porque tengo cosas que hacer y tengo que aprender y tengo que avanzar y mejorar primero que me entró un bajo en el orden yo fui a hacer pis me quedé un minuto así y digo ahora que eso no me puedo poner a llorar porque es que tengo un ensayo con Vicky entonces voy al ensayo con Vicky lo hago que me pongo a llorar pues si tengo que llorar llorar y lo hago ahora mismo no me toca yo cuando me viene un mal pensamiento hago claro te lo quitas y sigo y eso desgasta eso desgasta porque no pero que luego se coja que hemos decidido hacer una broma precisamente para aliviar todo esto para decir tío también estamos aquí y también nos lo estamos pasando de puta madre y nos reímos un montón y nos queremos un montón y vamos a hacer una broma porque nada es tan importante al fin y al cabo la vida es maravillosa pues vamos a hacernos reír o sea que la idea fue hacer a la gente reír ya o sea el problema de todo ha sido que parecía que estábamos ahí esperando que nos abriesen la habitación para tomar por culo todo y no ha sido así y podríamos haber estado tirados aquí es que a la gente le puede parecer Misa pero Noemí se supone que nos conoce ya el equipo se supone que nos conoce el equipo ha visto todo sabe lo que hablamos en la habitación sabe lo que hablamos aquí saben que eso no lo hicimos a mala saben que fue una broma pues por lo visto no lo saben ¿qué pasa? que no tenemos suficiente presión vamos a meterle un poquito más hombre que se piensan que esto es un cachondeo no tío es que esto no es necesario yo no necesito esto así tío yo es que no lo entiendo yo creo que no nos nos merecemos claro que no es que no yo cuando me puse la cola del casting lo que quería era cantar claro el sueño era cantar y estoy cantando aquí claro pero no sabía que mi vida personal se iba a ver tan implicada claro a mí lo que más me duele es ver a Noemí así es lo que digo claro es eso porque ella está decepcionada con nosotros yo también lo siento porque es como que yo tampoco me esperaba que se nos fuese a tratar así cuando no es la realidad o sea esto que se nos ha expuesto aquí no es la realidad claro que no no tiene nada que ver con la realidad no y cuando venga Adrià esta tarde lo sentamos aquí y les explicamos todo es lo único que os importa ¿cómo? ir a comer que es lo único que os importa es que no entiendo pero es que no entiendo es como si de repente tuviéramos a un hate como si nos estuviera diciendo todas las cosas que nos van a doler pero por eso a mí me preocupa por eso me preocupa porque de verdad lo piensa si no no nos lo habría dicho ella no va a venir aquí a hacerte un show ella piensa de verdad que es eso entonces ¿qué estamos? o sea ¿qué hago? o sea siento como que ya está o sea ya la hemos cagado ¿y ahora qué hacemos? ahora seguro que es pero la hemos cagado pero que no lo sé que no lo sé ni lo de comernos así media hora algo abrimos esto también digo que es o sea me refiero cuando hay algo que a lo mejor a ti te salta no sabes lo mítico que te salta y empiezas a coger todo lo de atrás bum 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 pues así está siendo ¿pero todo lo de atrás el qué? pues lo que sea lo que le haya podido molestar a la persona que te lo esté diciendo o lo que sea pero aparte creo que que no nos gusta este programa o sea ¿qué hacemos aquí? ¿por qué hemos venido si no? no yo me he presentado porque no me gusta ay María me oí de toda agua perdón toda la vida o sea no recuerdo ni un momento de toda mi vida en que no haya pensado en poder cursar una carrera musical no no es que no ha habido ¿y dónde mejor que aquí tío? que no hay mejores profesores no hay mejor plataforma no hay mejor nada que aquí pero si somos súper conscientes súper conscientes o sea somos extremadamente conscientes y aparte lo comentamos constantemente todo el rato si solo hablamos de eso tío no lo entiendo y de que les queremos un montón y de que o sea es todo positivo yo la segunda vez me siento en mi casa ya es que yo el otro día cuando estábamos un rato dije nos vamos a casa ya y luego pensé a casa que heavy o sea es que ni se me había ocurrido por la academia no bueno da igual es que no sé es que yo dije estamos en casa nos podemos entrar es que yo me siento en casa yo lo dije pues claro esta es tu casa ahora o lo estaba siendo yo no sé no yo me acuerdo que dije que es como si lo de la habitación dije algo así es como si no te abren tu casa o si tu casa dije estábamos allí no me acuerdo no te abren tu casa porque sí o sea yo entiendo que el programa pone las normas que le da la gana ahora bien yo creo que si nosotros nos los comunican o sea confiamos en ello y comunicamos todas las cosas nuestras creo que también estaría bien que si desde el primer día la habitación se abre a las 10 y ahora se decide que abre a las 10 y media pues se decide pero también hay igual una razón o un decir oye mira que vamos a abrir la habitación a partir de ahora a las 10 y media porque vemos que siempre hay lío hasta las 10 y media o que no hay lío o no sé qué bueno no sé da igual la razón que sea pero me lo dicen y ya lo sé es que igualmente no lo hicimos porque lo habría a las 10 y media ya pero son comentarios que hicimos hay que hablarnos esto es lo que pasa cuando no sé qué no sé cuánto pero la razón principal no fue por eso no claro que no si estuvimos muy bien estupados en el suelo que nos la sudaba era todo una broma estaba planeado de antes que supiéramos es que mucho antes de la noche anterior de la noche anterior dijimos a las 3 y 4 cuando hemos de comer cada uno que vaya dejando sus platos de hecho dijimos la broma de OT 2017 poniendo una pizarra en plan gracias OT 2017 gracias OT 2017 haciendo la misma broma que ellos para que lo vieran lo que se lo entiendo es que todo esto lo saben porque lo han oído pero en producción lo saben sí porque lo han escuchado pero supongo que para para que todo quede bien en Twitter y en todo esta charla la teníamos que tener y esta conversación la teníamos que tener entre nosotros y no en la habitación sino aquí delante de las cámaras claro pero si lo hubiéramos dicho la broma no hubiera tenido gracia claro nosotros seguimos o sea no hubiéramos oye chavales a las 10 dos tuvimos en el suelo pues si ya todo el mundo no tiene gracia la broma que claramente no ha tenido gracia aún así pero bueno que lo sentimos un montón y que nosotros vamos a seguir currando como hasta ahora y vamos a seguir siendo las mismas personas que hemos sido hasta ahora porque no sabemos hacerlo de otra manera es que no sabemos claramente no sabemos igual lo estamos haciendo fatal pero de otra manera no lo sabemos hacer y ya está es que no tenemos nada más de la gente que pone su opinión en Twitter yo pido empatía del equipo que nos conoce y que sabe lo que estamos viviendo aquí las conversaciones las conversaciones aquí no se tienen porque tengamos que quedar bien con Twitter Julia no a mí es que a mí me ha dolido muchísimo no se tienen por eso me ha dolido muchísimo más me duele a mí te lo puedo asegurar mucho más de hecho ayer pasé un día de mierda de mierda y esta mañana también o sea no te creas que para mí es fácil venir aquí y echaros este sermón porque no es el primero que he hecho y el otro día cuando acabó el chat tú me preguntaste ¿es verdad? ¿nos quieres como tus hijos? pues sí hijo mío sí porque si me importara es una mierda yo no estaría aquí ¿me entiendes? y me supo tan mal que me lo preguntaras que lo dudaras en algún momento no era dudarlo era como de verdad tú nos quieres tanto como nosotros te queremos a ti era solo eso yo os quiero muchísimo pues gracias y me duele mucho ver según qué cosas y me duele mucho veros llorar ahora bueno y entonces ¿por qué no? me duele mucho te has dicho he perdido la confianza en vosotros absolutamente tú nos das el daño que no puedo hacer resumentalmente a nosotros sí que lo sé y el mío y el del equipo y el del equipo todos nuestros actos tienen una consecuencia absolutamente todos pero es que yo solo pido empatía no y nosotros también la pedimos la empatía Julia cariño yo creo que llevamos dos meses siendo empáticos ¿ah sí? y tú hemos tenido un momento de... mira la sensación mira la sensación que tiene todo el equipo es que no confiáis en nosotros ¿por qué? para nada esa es la sensación que tenemos pues claramente estamos haciendo algo rematante mal o sea algo no está funcionando pues a lo mejor vosotros vivís en seguramente tenéis otra realidad y otra percepción de las cosas y mi obligación es llamaros la atención cuando veo que las cosas no funcionan y creo que es la tercera vez que os lo digo el sábado os lo dije en el pase de micros y me miráis estáis como que esta señora está mal de la cabeza no te miramos así y me duele muchísimo me duele muchísimo de verdad porque tenéis unas voces que te cagas sois buenísimos trabajáis un montón y claro que tenéis que tener vuestro tiempo de estar tranquilos claro que sí pero si fuera por vosotros comeríais a las 8 y a las 8 y media estaríais dentro de la habitación no porque tenemos que ensayar yo ensayo pues ayer haber aprovechado el tiempo y yo estaba ensayando lo que pasa es que íbamos a hacer una broma y dije jolín me voy a echar unas risas en vez de seguir aquí pues la broma no tuvo ninguna gracia fue una broma muy desafortunada evidentemente y para evitar que hagáis otro tipo de bromas como este no, sin evitar o sea, gilipollas no somos no vamos a hacer ninguna más no, no, no lo que tenéis que ser es vosotros mismos y yo la sensación que tengo es que estáis con el freno de mano todo el día pero ser nosotros mismos sería hacer esa broma vale, pues hijo no se entendió porque somos así idiotas pues no se entendió ya claramente no se entendió no vamos a decirle nada a Adria cuando llegue todos en silencio ¿qué culpa tiene Adria? pero si es que no era por no ponerle a Adria en un compromiso porque dijimos Adria seguro que le han dicho pues que le hacéis como el ojete al menos decirle buenas noches hijo yo mientras a Adria dije claramente le han dicho no les digas nada porque se le veía Adria es un amor de persona y nunca está serio y estaba súper serio yo dije yo no le voy a poner a Adria en un compromiso decirle eh Adria como lo haría todos los días no se lo voy a poner porque luego el marrón se lo va a comer él lógicamente hablaremos con él pero o sea justamente lo de Adria yo entendí perfectamente que no había hecho ni puta gracia nuestra broma que ya nos habíamos dado cuenta y a Adria le habían mandado que no hablara con nosotros me parecía totalmente normal por eso no le dije al menos yo lo único que os pido es que en lugar de estar justificándos hagáis un poquito de autocrítica yo la hago cada día yo la hago cada día yo cada día que subo aquí la cago cada día y habrá gente que no le gustaré y gente que le gustaré mucho y gente que pensará que soy que me tendría que jubilar y gente que pensará que menos mal que estoy yo me da igual yo la cago cada día pero porque esto es mi casa de verdad y yo la sensación que tengo es que vosotros si es vuestra casa porque ya lleváis dos meses aquí y está la habitación y tal pero que estáis todo el día a ver dónde está la cámara bueno pues chico esa es mi sensación igual estoy equivocada pero es que si esa es tu sensación y eso no quita de que trabajéis mucho que hagáis cada vez lo hagáis mejor y que os lo toméis muy en serio y todas esas cosas pero os tengo que llamar la atención en eso lo siento lo siento y no es ningún castigo lo de las diez y media no es ningún castigo a lo mejor lo del cartelito no estaba bien hecho pero ayer era mi día de descanso por el arco del triunfo y la única manera era un cartel que ponga la habitación a partir de ahora se abre a las diez y media no pasa nada simplemente cuando bajé abajo pregunté y dije ¿por qué se abre a las diez y media? y todo el mundo se quedó callado como no se puede preguntar eso entonces como porque es simplemente una razón que a mí si ponen la norma de las diez y media a las once pues la ponen estoy aquí y tengo que seguir las normas que hay aquí si no pues me voy obviamente pero claro si algo lleva desde siempre a las diez y se me cambia pues mira a las diez no pero si están más cansados lo abrimos antes y lo abrimos antes lo abrimos antes no es que esto al final dices no lo hemos cagado es un programa de tele hay un canal 24 horas hay un montón de gente que nos está viendo y a las diez y media es una hora o sea tenéis diez horas para dormir que no digáis que estamos muy cansados que entráis adentro y tra 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 que me parece muy bien que es necesario es necesario que os desahoguéis que si yo entiendo que tenga que estar y a mí me da igual lo que pase dentro me da lo mismo de verdad te lo digo me da absolutamente igual pero es que tampoco o sea que no es que aunque pasara que lo sé pero entiendes no es otro ese sería otro programa ya ya está ni mejor ni peor otro pero la gente lo que quiere es veros a vosotros trabajar sufrir porque no sale una nota porque no sale una coreografía y voy a hacer una cosa que no la quería decir pero el año pasado se apagaban las luces y estaban allí ensayando a lo mejor es que vosotros tenéis otras necesidades lo que más me gusta a mí de vosotros es que sois muy diferentes a los del año pasado y que nadie puede compararos y sabemos que esta edición es mucho más complicada que la del año pasado porque tenéis el referente y eso es inevitable todos lo tenemos ahí pero precisamente porque ya tenéis un montón de público que no os tenéis que ganar porque ya lo tenéis de entrada hostia es que no sé cómo es que no sé cómo explicaros para que lo entendáis no, yo cuando me pongo a enseñar a las 11 de la noche a mí me dijeron el primer día y no se me olvida aquí hay un equipo detrás a las 11 de la noche se apagan las luces pero es que ahora a las 11 de la noche casi no queda nadie aquí María pero si tú te quedas se tienen que quedar los camas yo eso se lo decía a todo el mundo desde el día uno yo un día me quedé hasta las 11 y cuarto y me bajaron la música y yo ahora me planeo mis ensayos para yo a las 10 y media meterme para allá por eso el sábado a las 12 de la noche saliste y sin micros todos que me parece muy bien pero que eso vale para todo que vale para todo el sábado 5 minutos de dos meses he tenido un día 5 minutos sí que son 5 minutos y ya os he dicho cuando he subido antes que es una gamberrada y que no tiene la más mínima importancia queda igual lo que no me gusta es todo lo de después el puteo que tenéis porque sea por media hora y vosotros lo habréis vivido de una manera pero se ha entendido de otra y no estamos manipulando nada es un 24 horas o sea tú te sientas y estás viendo y estás escuchando y yo lo que escuché ayer no me gustó nada que sí que lo entendemos pero porque parecía que éramos el enemigo y si vosotros no confiáis en nosotros pues claro yo estaba en mi casa y decía es que no lo puedo entender y si yo que os conozco no lo puedo entender pues la gente que no os conoce me explicarás que es la gente que luego os va a hacer llegar donde sea y que ahora os conoce todo el mundo y ya os lo volví os lo dije hace 15 días con lo de las firmas ahora os conoce todo el mundo pero en 15 días puede ser que se olvide todo el mundo de vuestra cara y saldrá otro ya lo sabemos pues aprovechadlo coño enamorad a la gente pero si la gente no se enamora de mí lo hicimos para intentar si soy así yo no o sea y si no se entiende es precisamente porque lo hablamos no sabemos hacer otra manera para que fuese una broma es que es lo que decía antes María si lo hubiésemos hablado aquí no habría tenido gracia porque la gente ya sabría lo que íbamos a hacer que lo cambiamos en un momento súper desafortunado porque se entendió de la otra manera pues lo único que podemos hacer es pedir perdón y decir que no fue para nada con esa intención o sea nosotros dentro somos igual que fuera o sea no y que cada vez que vienes tú o que vemos a Jordi o que vemos a Pablo a nosotros se nos cae porque nos dicen es que no podéis hablar con nadie más es que no podéis hablar con nadie más ya lo sabemos pero no podemos hablar con los que ya doy las dos peluqueros con nadie que sepamos que vosotros sois tal cada vez que vienes un abrazo como abrazas cada vez que vemos a Jordi que parece nuestro padre es que es vuestro padre se tiró ayer hasta las 5 de la mañana con este señor que lo sabemos por eso que nos digas que es que no queremos hablar al equipo cuando cada vez que me pasa algo bajo a Pablo y digo Pablo es que me duele muchísimo esto que no sé cuántos o sea los tratamos de verdad como si fuésemos porque los sois entonces que me digas tú que es que no cuando tú eres a ti mi madre me digas tú que estoy decepcionada para mí es como si la Rafi me lo dijes y es como tío pues no sé eres la única eres la única que ayer dijo mañana nos va a caer y es como si me cayera de mi madre es que es así la única aquí sentada lo dijimos es que lo pensamos todos por eso que me digas tú jodio un segundo estoy hablando en general Alba cariño ya lo sé pero es que es un sentimiento general que tenemos todos que cada vez que vemos a Pablo es como Pablo Wesley porque es de los pocos que podemos ya está María entonces es como que nos sabe fatal que penséis que nos queremos cuando yo con Jordi en la firma era como Jordi y tal y me apoyaba y le abrazaba entonces me sabe fatal eso de decir de verdad que el equipo nos haya sentido querido cuando yo a Clara por ejemplo no le ponía cara me dijeron quién era y conforme nos levantamos a las 5 de la mañana era como ven aquí porque es que de verdad que os queremos muchísimo y nos sabe fatal creo que se piense que nos faltamos el respeto porque no es para nada pues ayer no parecía ya pues lo sentimos mucho en ese caso pero es que no es para nada teníamos dos opciones dejarlo pasar por supuesto que yo eso lo entiendo lo entiendo de verdad o subir a decirlo y yo ayer estuve a punto de venir lo entiendo lo entiendo pero pero el cabreo de ayer era más la subida de leche era mucho más potente y las cosas con más calma se ven de otra manera pero yo creo que se os fue de las manos y ya está yo solo quería decir eso ay señor déjame aquí un momento ven aquí venga es que si el único feedback que recibimos vuestro es el el que no estáis orgullosos de nosotros es no no yo ayer no estaba nada orgulloso pero es que tampoco nunca nadie nos ha dicho oye que bien lo estáis haciendo oye que tal de vosotros nosotros no sabemos si lo hacemos bien o mal solo hacemos lo que podemos pero no se hemos dicho la verdad es que lo hacéis bien de así de nivel vital o al menos yo no lo he entendido bien pero yo no lo he hecho o sea yo no lo pido simplemente claro ahora solo saber lo único que sabemos de repente es que somos nosotros no sentimos para nada que por nuestra parte y seguro que la peña se está despollando mira como lloran ahora es que me parece horrible y ¿qué más te da? ojo pues entonces no me enseña igual no no a mí me importa muchísimo ¿te importa mucho? pues claro bueno pues entonces se acabó el luego te lo digo es que más claro no te lo puedo decir María yo es que no lo que me dices pero lo que yo estaba comentando antes es que yo al día me lloran como muchos bajones ¿no? pues enséñalos enseña que eres humana coño no porque si me pongo a llorar entonces luego no puedo entrar en una clase y hacerlo ¿cómo que no? no puedo anímicamente yo no puedo hombre a partir de ahora lo intentaré pero si yo si a mí me da un bajón ahora yo solo estoy pensando yo no sé cómo me recupero para el paseo de micros y queda una hora y pico entonces yo no puedo tener esto tres veces al día entonces yo digo María María me da un beso María me da un beso me voy a la clase y si me da el bajón muchas veces ni me da el bajón en la habitación porque ya se me ha pasado la rosca otras veces me da lloro un poco me hago bien poco y luego se me pasa yo creo que la gente agradecería verte de bajón María cariño joder pues es que no lo entiendo sinceramente es que no sé es que no sé cómo os lo tengo que explicar no lo sé si lo estás explicando bien no lo sé yo creo que lo agradecería o sea yo entiendo lo que dices pero yo me resulta súper complicado estar así ¿sabes lo que te digo? prefiero si yo te entiendo yo te entiendo y muchas veces estoy con un disgusto que te cagas aquí después de la gala y en tres minutos tengo que ponerme a hacer el mamarracho en el chat claro entonces yo personalmente lo que intento es mantenerme todo el día o sea simplemente yo al menos a mí lo que me funciona es trabajar entonces pensar en la canción lo guay de este programa a ver si como 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 os lo cuento lo guay de este programa es que hay gente de 16 personas que cantan de puta madre y que cada cada semana enseñan al público lo que valen pero que además durante toda la semana ese público empatiza con ellos porque los ve sufrir porque ve que les cuesta una nota porque ve que les cuesta una coreografía porque ve que les cuesta tienen un conflicto con el otro porque estoy nominado y estoy hecho una braga porque me ha venido la regla porque cualquier cosa esa es la gracia de OT porque si no si solamente vemos a gente cantar es otro formato ya si la sensación que tiene la gente que se tiene que enamorar de vosotros es que vosotros estáis ocultándoos que es la sensación que llega pero lleva esa sensación ha estado durante dos meses sí os lo digo claramente igual me estoy metiendo en un lío pero es que ya no sé cómo deciroslo la sensación que llega es que vosotros estáis para adentro pero yo vivo ¿vale? o sea yo en mi vida normal también soy así o sea yo en mi vida normal también si yo estoy en mi curro y me da un bajón yo no me pongo a llorar en mi curro ¿sabes lo que te digo? que yo también o sea creo que a lo mejor va por personalidades pero yo vivo en ese chip yo no quiero que vosotros lloréis y os pongáis o sea que tengáis la sensación de venga va vamos a hacer esto están haciendo esto para que lloremos cuando lloramos y es cuando peor lo paso a mí no me hace ninguna gracia ver a Julia así o ver a ella así veros así a todos ninguna gracia yo cuando me lo paso bien en este programa es cuando las canciones salen y cuando yo me puedo reír en un paso de micros y no pasa nada y nos descojonamos cuando me río con Manu cuando me río de las gracias del humor de Cade ahí es cuando yo disfruto y cuando todo funciona y cuando os veo felices pero eso estaba pasando para mí no para mí no pues llevamos dos meses y para ti no pues poco podemos hacer para mí no nuestras sensaciones no estoy haciendo nada de lo que no haga fuera de aquí claro pues entonces me relaja mucho más entonces igual es que no guste yo me relaja mucho más entonces no pasa nada no no tú gustas por lo menos a mí porque si no no estarías aquí claro pero me refiero que digo o sea a la gente de fuera por lo que estás diciendo que no pasa nada no claro que no pasa nada a ver partamos de la base que no estamos salvando vidas que esto es un programa de televisión y que luego esto se acabará se cerrará aquella puerta se da el fuego nos iremos a casa y aquí Santas Pascuas y el que tenga que tener una carrera musical la tendrá contesto como contestaría en mi casa o sea sí sí siento que no hago nada de lo que o sea no sé eso es lo que siento yo pero bueno que entiendo que a lo mejor desde fuera se puede ver de otra manera es que realmente creo que somos así o sea realmente lo que pasa lo que pasa que también será somos distintos a lo mejor pues no se entendió como una broma Carlos no se entendió como una broma o otras personas que se dieron aquí entonces no sé simplemente no sé yo tengo comentarios desafortunados todos los días seguramente todos los días y nosotros voy a cama y digo Dios mío y entonces empiezo a meditar digo Dios mío y le pregunto a María María tú crees que esto que dejes está bien pero porque es un porque es un momento que tú reflexiones pero no queráis ser perfectos no queráis ser perfectos si lo has cagao ojo lo has cagao y ya está no pasa nada a la gente no le gusta la perfección pero a mí las cosas son mi vida yo en mi vida le contesto mal a alguien y luego lo pienso y digo joder me pasé y le escribo un whatsapp es lo que te digo no queráis ser perfectos no queráis ser políticamente correctos no queráis no decir una marca pero si luego no no queráis es que si le decís no pasa nada nos acaba el mundo no es si nos dijisteis que no podíamos sí somos super obedientes otra cosa eso sí que lo tenéis soy super obedientes pero tanto que vais más allá y entonces cuando no queréis que algo salga le acabáis diciendo todas las marcas seguidas para no ponerlo en un vídeo hay una cosa que se llama edición y si al programa le interesa ponerlo lo pondrá pondrá un pip o lo que sea y además hay una cosa que se llama 24 horas que sale igualmente y les estáis haciendo un favor a las marcas genial no pasa nada pero por qué tenéis o sea eso demuestra cómo estáis vosotros más pendientes del vídeo que van a hacer porque estamos así y digo me cago en no sé quién y lo siguiente es Coca-Cola, Fanta de limón, de naranja y Sprite ¿qué es esto? eso ha pasado para no salir o sea eso que me demuestra a mí que no estáis relajados que estáis pensando en otra cosa ¿entendéis lo que os digo? sí, sí esa es la sensación que me da a mí que estáis hablando pero estáis pensando en qué va a salir en qué se va a pensar la gente pensará lo que le dé la gana yo puedo venir darte un abrazo y la gente pensar mira, no sé qué no sé cuántos y a mí lo que me queda es lo tuyo y lo mío yo creo que en ese caso o sea igual estoy diciendo algo que no os sentís vosotros yo creo que en ese caso no es tanto por la gente de fuera sino porque yo cuando llego a la gala yo me veo y yo ahí también hago autocrítica de lo que yo digo o no digo sí o sea, perdón que me estoy poniendo sí pero es que para una persona si a una persona del día a día le pusieran su día a día en vídeo claro, pero no está en un programa de televisión pero lo digo yo ahora o sea, como lo que yo hago no como lo que ve la gente o no tal sino coño, a mí si yo veo una cosa que no me gusta de mí pues intento cambiarla entonces si yo veo que cuando estoy y hago un vídeo y digo Dios mío como digo esas cosas ¿sabes? y digo pues no me gustaría no por lo que vea la gente sino porque a mí no me gustaría ser así o no me gustaría decir esa cosa así ¿sabes qué pasa? que tú eres como eres y la gente se enamora de ti por como eres pero es que yo no pienso en la gente en ese caso no a mí de verdad es que es un ejercicio totalmente tendríais que aceptar más cojones aceptaos es un trabajo difícil de hacer yo me acepto pero es que yo también no sé y a mí hay muchas cosas que tampoco me gustan de mí y también veo vídeos y pienso claro, pero eso no quiere decir que lo cambia la semana pero me da igual solo digo que o sea, a lo mejor pues lo mismo que esto a lo mejor cuando se me ocurra algo así lo pienso dos veces y digo a ver es que es eso o sea, al final se puede sacar de contexto y entonces cuando tú te ves dices Dios mío o sea, porque yo misma lo saco de contexto cuando me veo ¿sabes? y entonces me pongo a pensar digo joder, igual cuando digas algo así igual sabes, a ti no te gustaría que te lo dijesen así o le puedes sentar mal a otra persona que no sea como tú o lo que sea o sea, no es un rollo de Dios mío mira que están viendo de mí no, porque yo sé a qué vengo y a qué me expongo o sea, no no soy hipócrita o sea, sé que van a ver lo bueno lo peor y que habrá gente que me odie y habrá gente que diga pues qué graciosa la palabra de controlar la emoción nunca era porque no me vean llorando era por si yo lloro ahora mismo yo no levanto luego la canción o sea, nunca tengo al menos yo personalmente nunca tengo el chip de o sea, si me importara no me habría presentado a este programa si me importara contar que mi novio se llama Pablo y le quiero mucho no habría venido a este programa o sea, en ese sentido yo nunca lo pienso yo solo pienso en mi salud mental del día de si yo ahora tengo el bajón yo no sigo para adelante en estas clases entonces es que se me pase a lo mejor un día y el otro día que dije es que estoy súper cruzada siento si os he dicho una gilipolleta porque estaba cruzada o sea, es lo que te digo que es más yo creo supervivencia al menos en mi caso eso yo lo entiendo así lo que pasa es que no pude dar una clase de técnica vocal la semana pasada porque había estado llorando y lo había intentado reprimir muchísimo en la clase de los Javi pero no pude lloré, lloré me quedé sin clase de técnica vocal que es la que más falta me hace yo entiendo lo que dice María que nos controlamos y mira ahora como tengo la voz yo no sé si voy a poder cantar en el pase de micro como lo haría en otra circunstancia pues a lo mejor hasta lo haces mejor porque descargar va bien también y también oprime la garganta bueno también es que creo que yo soy una persona que cuando me rayo me doy 10 minutos para rayarme ya es que Miki hace eso de verdad en su vida y lo hago siempre en mi vida porque pienso es que si voy a pasarme 10 minutos pensando en lo mal que lo he hecho no voy a poder seguir aprovechando todo lo que estoy haciendo y es que me faltaría es que me desde que tengo 0 años me parecería una falta de respeto y rayado a la siguiente clase por una rayada mía y no aprovechar y hacer que ese profesor o esa profesora esté preocupada por mí cuando ella ha venido aquí a enseñarme o técnica vocal o interpretación o no sé qué o no sé cuántos y si en algún momento he dicho se acabó esto vale fuera 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 rápido luego ya me rayaré cuando me metan la cama porque ahora no toca rayarse y toca currar y currar y currar que es lo único que queremos hacer aquí currar, currar y currar y que es lo que hemos venido a hacer y ser constantes y aprovechar cada puto segundo perdón cada segundo que pasamos aquí cada puto segundo sí, es que cada puto segundo y que se traduce ese trabajo y que eso se traduzca en se está escondiendo pua es como bueno, son igual no, no, da igual ahora ya es darle vueltas al tema y que llevamos dos meses y no llevamos dos meses haciendo nada que no sea nosotros ser lo que somos entonces quizás bueno es que no no sé qué se puede hacer es que no sé si os sirve lo que os digo o es peor no, te hemos entendido por supuesto al menos yo no he entendido lo que pasa es que quiero que tengáis muy claro que cada vez que subo aquí a deciros algo no es con intención de hundiros ni muchísimo menos y que siempre es para que mejoréis y sea mejor bueno y que para nosotros tampoco es fácil y no es fácil venir aquí y a veces sabiendo cosas tirar para adelante porque ahora os he enseñado diez tweets y Twitter hay que ponerlo en barbecho también os lo digo es decir que hay que darle la importancia que tiene mucha gente que no tiene Twitter pero sí que acaba siendo un poco el reflejo de de lo que hay es que pensar que mis padres están viendo que me están llamando niñata desagradecida sabiendo ellos por todo lo que hemos pasado por ejemplo a mí me mata porque tú no sabes por lo que he pasado yo antes de entrar aquí porque nosotros hemos sido personas y que si con 20 años claro me refiero antes de entrar aquí hemos tenido alquileres hemos tenido todas nuestras mierdas como todo el mundo y en salir de aquí somos conscientes de que en salir de aquí sabemos que vamos a tener que volver a pagar el alquiler que volver a ir a hacer la compra que volver a tal que si mi abuela tal que si no es mi padre entonces creo que pensar que ahora mi padre que tiene Twitter esté viendo que se está llamando niñata de mierda que no sabe lo que es currar en su vida que no se ha muerto de hambre que lo que sea tú no sabes lo que hacía yo antes de estar aquí y aquí lo estamos haciendo lo mejor que podemos te lo aseguro que lo mejor y si no nos dan metal breakdowns constantemente es porque no podemos llevar el ritmo si estamos todo el día mal porque de verdad es como no me sale el agudo piensas bueno no pasa nada no me sale hoy me saldrá en el siguiente pase de micros lo intentas llevar positivamente por muy Mr. Wonderful que suele pero lo llevas en plan si no sale ahora saldrá y si no en cuanto acabe esta semana habrá otra canción y la podrás aprovechar y ya está y lo pensamos así y a lo mejor es por eso por lo que estamos tirando para adelante de una forma menos menos negativa o más sana si lo ves así por mi parte no sé entonces es eso que piensen que también tenemos padres y tenemos familia que nos quiere fuera y que nosotros no sabemos que nos están queriendo porque yo en la firma no escucho hablar a mi madre ¿no escuchaste? hablar a mi madre yo no sé no sabemos si está haciendo eso dolerle a ellos pensar a lo mejor esa gente que está diciendo esas cosas es decir si eso lo tuviese que leer mi padre tú me lo dirías si me lo estuvieses diciendo a la cara me lo dirías que venimos aquí a hacerlo como podemos que no sabemos venimos aquí sin saber venimos aquí sin saber que no pasa nada que que seremos niñatos y seremos lo que queráis pues sí también tengo mi momento de niñato y seguramente tú cuando salgas de fiesta harás alguna gilipolle y no te querrás acordar yo he hecho muchas por eso y yo y la gente que lo estoy diciendo pero que piensen o sea por mi parte vamos no sé no sé no sé no quiero decir nada más que con todo el respeto a todo el mundo ¿sabes? pero es que a mí no se me ocurre decir esas cosas luego no sé eso ya cada uno y yo creo que también parte de ser de venir después de la edición pasada también sabes más estás no 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 quiero decir que estás al menos eres más consciente de la de palos que te van a dar no sé eso a mí al menos me da más miedo todavía quizás ellos pero los palos te los van a dar igualmente estés aquí o no si tú quieres dedicarte a esto estás expuesto ahora estás expuesto 24 horas al día pero si realmente vosotros acabáis teniendo una carrera musical estaréis cada vez que sacáis un single recibiréis palos por supuesto elogios y muchos palos y ahora también os digo que hay como una corriente en Twitter que se está convirtiendo en una buena mierda porque todo es negativo no me refiero en el programa me refiero en general o sea es muy fácil ponerse detrás de un huevo y lanzar sapos y culebras pero esto es a lo que tenéis que acostumbrar y tenéis también saber lidiarlo si yo ya antes de entrar ya sabía que me iba a costar lo que pasa es que ahora vosotros estáis encerrados y no tenéis todos los inputs cuando nada cuando salgáis seréis vosotros nosotros ahora os estamos protegiendo cuando salgáis ni estaré yo ni estará Jordi ni estará Pablo ni estará Clara ni Sonia ni Adrià ni Tamara ni Yolanda estaréis solos y tendréis mi teléfono para lo que necesitéis pero yo no puedo coger un ave e irme a Madrid pues queremos muchísimo a todo el equipo en realidad pues o sea es que muchísimo y nos sentimos fatal yo creo que también si en algún momento les hemos faltado respeto a todo el equipo de Opecia en Triunfo y sobre todo a ti o sea lo de a ti es horroroso es que es que no es lo que es que es que es la única cosa que te quiero aquí dentro soy una cosa no pero ya me entiendes la única cosa es que nos da un respiro que nos muestra amor aparte de todo el equipo pero tú eres como el joder me lo va a catar si llevamos colegas luego si alguien piensa fuera que estamos actuando de una forma de lo que somos lo siento pero es que no es no es o sea no es la realidad eso lo que piensa porque es que somos así lo que pasa es que somos distintos a los otros que vieron obviamente o sea y ya está pero porque cada persona pues es un mundo y cada persona tiene su historia y ha ido pues no sé dando su farfades a su titulo lo que sea y yo tengo la sensación de que entre nosotras es como que hay muchas veces que no hace falta ni que hablemos porque nos pasa algo nos miramos y es como ya lo sé ya está perfecto luego va a estar todo bien luego lo vamos a solucionar lo vamos a arreglar y es es que no hace falta es que os lo digo de verdad es súper bonito y yo creo que es la magia que a mí se encontraba una gente que no hace falta ni que hable es que no hace falta es un programa de tele si no habláis coño ya lo sé ya lo sé pero es que es nuestra casa es que es lo que decíais lo que hacíamos en el hotel es que es tal cual en serio o sea yo no sé a quién agradecerle que hayáis escogido a esta gente para estar conmigo porque es que de verdad no podría estar mejor acompañado y si si no nos llevamos mal joder qué putada que no nos llevamos mal claro es que yo no quiero que os llevéis mal ya bueno nadie quiere que os llevéis mal que o sea es que al final da la sensación como que falta que pasen cosas y es que no falta que pasa nada es que está pasando lo que pasaría en una casa rural que no tuviese cámaras sí lo mismo lo mismo es que yo me di cuenta además que hay cámaras a veces me doy cuenta hasta el mediodía que veo una que se mueve y digo coño es verdad sí claro pero porque porque no estás puto loco porque llevas aquí dos meses y como coño te vas a estar acordando de las cámaras y es que es una pero es verdad que igual somos peña más tranquila más plana no sé cuando nos vayamos de casa rural haremos un live streaming y será exactamente igual de aburrido que el venido pero no es es que no entendéis no es aburrimiento que va a ser aburrido no sé pero yo necesito un elante no sé lo que sea pero por favor 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 tenemos una visita hoy que va a ser muy divertida son las 3 y 5 joder ¿en serio? que venga al pase de micro si lo vea bueno es que será peor y luego le damos un abrazo y que nos cuente ¿quién es? porque depende yo que sé que venga a cantar con nosotros estamos para cantar que flipas si es una cantante o no me refería no sé pues si nos haciéis bienvenidos ya no pasa nada ya pasaba antes ya no antes está guay pero bueno eso que que nos gustaría que viesen que es que estamos bien que no no sé no somos malos tíos no y que si precisamente hay algo que nos predomina en todas es el respeto y si haberlo faltado a mí ahora mismo es como de un golpe y si las generaciones de ahora se respetan más nos equivocamos eso es verdad nos equivocamos eso es verdad es que si ahora nos han enseñado y estamos intentando también marcar unos valores para afuera que se nos vea como gente peña normal la peña normal actúa así porque somos así pero yo eso lo hago en mi vida diaria claro yo con mis colegas de fuera y con mis compañeros de piso no estoy gritándome todo el día he convivido con más personas he convivido con siete personas totalmente distintas a mí y sea tal nos ha puesto un lavavajillas pero nadie está pidiendo que gritéis ya 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 pero me refiero que si somos peña respetuosa que no nos hubiesen educado así que es como nos estamos intentando que sea mejor así para la gente que nos ve también que me ve mi prima de 11 años y digo me gustaría que pensase decir en vez de contestar mal o si contesto mal si contestas mal porque eres así o porque te ha venido así luego pedir disculpas luego tal también son unos valores que tenemos y que queremos compartir somos así no sé en mi barrio igual sí que es o sea yo creo que lo que a lo mejor puede despistar es que digamos ahí luego hablamos o tal pero en realidad no es bueno en parte era lo que decías que es que si yo me pongo a hablar ahí es que yo tengo clase luego que en realidad es que hablamos lo mismo que hablamos fuera lo que pasa que lo que pasa es que lo que pasa es que lo que pasa dentro la gente no lo sabe por eso digo lo decimos y queda raro luego hablamos significa no quiero que nadie se entere de esto pues la de veces que hemos dicho nosotros luego hablamos porque es algo que nos han dicho que no se podía decir o que es una sorpresa que la actuación va a pasar o no sé qué cualquier tontería así pues dejaros de luego hablamos pues por favor bueno haced lo que queráis si es mayores pero mi recomendación es que os olvidéis de luego hablamos porque la sensación que tú tienes cuando estás viendo os estamos viendo es qué cosa tan importante tendrán que decirse que no podemos saber pues seguramente es que me he comido un KitKat de estrangis seguramente la habitación llena por cierto la vajilla que hay en la habitación me dijeron que había fruta o eso no de David de David no de Alfonso hombre de Alfonso de Alfonso no crees de Alfonso hay de todo todavía ya tenéis unos zapatos no sé bueno que sentimos mucho el malentendido no diremos o sea obviamente y que es algo que mola también ser un poco conscientes de es que yo creo que era necesario perfecto pues ya está lo siento muchísimo lo siento en el alma pero ahora también que ya también me gustaría que les quede claro que es que o sea no estamos escondiendo nada de más lejos de a lo mejor sí que escondo que no quiero hablar fuera de una persona que yo quiero perfecto veo que estás en todo tu derecho cariño mío pero sin más es más que nada que no lo anunciemos que no lo anunciemos claro no tiene más bueno ya pero yo también tengo siento la necesidad de decirlo ya ya simplemente pero es libre de hablar de quien quieras y de lo que quieras aquí no obligamos a nadie pero que es verdad que queda feo claro sí no éramos conscientes de que quedaba tan feo exactamente simplemente pero bueno que luego hablamos pues no tendríais que comer sí venga va yo no tengo mucha no yo tampoco pero te vais a comer bien vale esta cara yo creo que nos va nos va a ir bien a todos seguir el planning el planning sí 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 vale lo único que faltaría en la hora ya en 20 minutos o 25 cuando acabéis de comer cuando nos duchamos sube la alzita a ver se duchaban joder yo vuelvo a choto perdón claro entonces no tengo que duchar ay pollo y pasta y brócoli estás bien voy a ver un poco ahora ay tortele la buena pasta con queso ay eso no mucho no puedo comer ay qué hacemos con esto dios solidificada qué es eso salsa de crema de leche y una de estas cucharas para qué para la salsa de tomate vale ay famous sopa tiene sopa aquí sopa sí lo pone ¿no? pollo a la plancha y sopa pollo a la plancha y sopa por lo de tu ¿te encuentras bien? ¿sí? dios esto es muchísimo muchísimo no te recuerdes encima lo estaba intentando la riría siempre qué menos es una hacer burpees igual hazlo eso así en plan con la ay lo más bonito que le ha pasado a España nada y a Estados Unidos una pues pollo al curry bueno voy a probar mierda lo sabía me cago en todo ya la lié esta camiseta me cagaba joder gracias mi no ya .... ay ya 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 you're Joder, déjame un abrazo. Sí, sí, asquerosa. Como mínimo hay brócoli. Lo único que te importa, Miki. ¿Creama de leche? ¿Qué? Qué estrés. Y yo no, y yo. ¿Qué quieres? No hay ningún desastre. Si hicimos comentarios desafortunados en la broma, te lo juro que todo era de broma inocentemente. Todo. De verdad, eh. Yo creo que es con la paga y me he hecho. Dos segundos, te pido. Ay, el vaso, ¿de quién es? No, por lo que lo he dicho. Gracias, bebé. Ay, la casa de la pradera. No me dejo a nadie, ¿no? De abajo. Ya, yo lo veo, pero que se... La vela. Ay. Y yo ahora como me ducho y me la golpeo. Pues en un ratito. A mí no me ha hecho mucho. Ay, es que no se calcula. Bueno. ¿De qué son los raviolis? ¿De qué son? ¿De qué son? ¿De qué son? ¿De qué son? Pero es súper espesa, ¿no? ¡Claro de miedo! Igualmente. Es que ni me baja la comida. No hay nada que me guste más que el brócoli y el pollo. No hay nada que me guste más que el brócoli. No hay nada que me guste más que el brócoli y el pollo que me guste más que el brócoli y el pollo que me guste más que el brócoli. Espero que a la visita le pongan en contexto porque si no... Tío, me manché de currín y me voy a volver a manchar. ¡Ah! Pero estoy bien. Joder, cómo me duele el cuello, tío. El cuello para ti es garganta. No, no, el cuello. Ahora es el cuello. Ahora es el cuello de verdad. Porque ayer me dice, Jordi, ¿qué tal tu garganta? No, ¿qué tal tu cuello y yo en mi cuello? Nunca estuvo mal. Es que le decimos al coll. Nosotros le decimos coll a todo. Sí, nosotros le decimos al cuello a todo. Incluso a las montañas les llamamos coll. ¿Qué tal? Collserola. Collserola. Coll de astanallas. Collons. Esto es otra montaña. Qué rico está. Me siento súper apretada. Yo no era consciente de esto cuando estábamos tumbados ahí. Ni de coño, o sea, yo pensaba, Dios mío, en casa deben estar jartándose a lo mejor, ¿sabes? En plan... Dios, lo de Adri. Eso me ha sentado fatal. Eso de dos. Es que no le hablásemos. Esa totalmente hembró. Es que... Y nos echan broncas por hablarle. Exacto. Y por quererlo demasiado. Era totalmente broma. O sea, intentamos hablar con él todo el rato y no nos dejan hablar con él. Dios mío. Ahora cuando venga. Hombre, ahora cuando venga, madre mía. No, pero ahora cuando venga lo sentamos y se lo explicamos todo. No, no le podemos sentar. No se puede sentar ahí. Bueno, pues vamos ahí a decírselo de pie. Pero se lo explicamos bien. Vamos a hacer un pasillo y todo en la entrada. Nada. Nunca lo veo. ¿Cómo va a ser eso de verdad? ¿Qué? Nunca ves 24 horas pero lo verá. Da igual, aunque lo haya visto. De nuestra boca. Aparte, qué culpa tendrá un día de nada. Ya. Pobre. Y que decidiese él. Qué puta locura, tío. En serio, eh. Gua. 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 Qué puta locura. Es que ayer por la noche ya me fui a dormir con una sensación rara, eh. Pues ya. Pues ya. Pues ya. Pues ya tampoco. Pues lo dije. No era consciente. No era consciente de, de, de. Creo que algo. Que llegara a molestar. Lo hemos cagado en algo. Pero porque como yo me lo tomé tan inocente, como una broma, no sé. Pero Julio. Igual que dice lo de los reyes magos, hice lo, lo otro. Ya. Ya. Pero bueno. Es más jodido, yo creo, todo lo demás, eh. Ya. Y eso ha pasado desde el principio. Dijo. Pero ahora ya. Ya, pero los tweets iban referidos a eso. Porque no nos han puesto. Exactamente. Pero es que. Si cada uno tiene claro lo que es y. Y tal. La verdad, centraros en eso. Porque si no. Si no, si es que es para volverse tarumpa. Es lo que os decía esta mañana. Si yo tengo haters por ser catalán. Yo por ejemplo. Si yo tengo haters por ser catalán. A la mierda a todos los haters que no les gusta que yo sea catalán. Evidentemente. Pero es que. Eso no son los haters que a mí me preocupan. Esos haters me comen el tono, ¿sabes? Es un ejemplo, ¿sabes? Yo. Pero. Lo que nos va a doler va a ser que gente que venga a este programa. Diga eso. Claro. Estos chavales están. Lo de la firma. Lo de la firma del disco. Lo de la firma del disco. Lo de la firma del disco. No dolió ni la una. No vuelvo a una firma. No hay gente que ni ha ido. Ya. Pero. 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 Bueno, sí. Pero. Los haters de totales mía me dan igual. Pero bueno. A lo mejor. Si son haters por cosas que son verdad mías. Me dan igual. Ahora si son cosas que parecen. Que no son. Pero es que esos son los haters que estamos teniendo. Eso sí que me duelen. Y por mucho que yo me intente explicar. Ya está hecho. Eso. Pero si hasta que te expliquen les va a parecer mal. Por eso. Pero. Yo creo que. Que si es verdad que. Los comentarios. A lo mejor ya podemos que tal. De cara afuera. No digo a que sí que sí. Crear desconfianza. Pero. Es que. Sin eso. Es que solo es eso. Lo único. Porque el resto lo hacemos como somos. Entonces. Buah. Me ducharé. Ahora. No. Te da tiempo. Buah. Genial. Te da tiempo igual. No calento la voz tío. Yo tampoco. Por supuesto que no la has calentado la voz. De hecho la has descalentado. De hecho la has. Qué mal rato tío. Qué puto mal rato. Hostia sí eh. Tengo el cuerpo. Tengo el cuerpo. En vilo. Como dicen. Me ha sabido fatal. Lo de. Que estaban ensayando hasta las once. Eh. Eh. Yo con Feimo. Estos dos últimos días. No hemos quedado ensayando. No. Yo no puedo usar estas once. No tampoco. Es que mi voz. Ya está. Cada uno sabe lo que tiene. Mi cerebro a partir de después de cenar no funciona. Es que no funciona. Es que ni para estudiar en casa. Pero cada uno sabe lo que tiene que hacer. No. Ya está. Qué dolor de cuello por Dios. A mí también me duele la espalda muchísimo. Y si te duele el cuello. O sea si te duele la garganta dice cuello. Si te duele el cuello dice cuello. Entonces cómo sé. Cuando te duele la garganta y cuando te duele el cuello. No lo sabe. A veces se enfada porque dice o contesta ahí los dos o no contesta ninguno. No. No. Hablando de eso. A vosotros nos pasa. Yo. En mi casa. Yo tengo un esquema.